¡Apanduro Cayume y Holanda de Carguaballo! ¡La voz es lúdica de los Andes! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡La voz es lúdica de los Andes! ¡La voz es lúdica de los Andes! ¡La voz es lúdica de los Andes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está demostrando la Cucucu y Chahuancá! ¡Aquí está demostrando la Cucu 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 y Chahuancá! ¡Brocha, mami, brocha! ¡Aquí está demostrando la Cucu. ¡Aquí está demostrando la Cucu. ¡Aquí está demostrando la Cucu y Chahuancá! ¡Aquí está demostrando la Cucu. ¡Aquí está demostrando la Cucu. ¡Aquí está demostrando la Cucu y Chahuancá! ¡Aquí está demostrando la Cucu. 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 ¡Aquí está demostrando la Cucu.